Hola a todos, no sé si ya todo el mundo vio el correo que mandó el consejo técnico respecto a las vacaciones y a cómo se va a estar, o cómo propongan ellos que se va a estar trabajando, pero ahí hay dos o tres puntos importantes, algunos son de la parte burocrática, eso ya les toca a ustedes revisarlo, en cuanto a las bajas y eso es decisión personal, en cuanto al trabajo en clase se pide reducir un poco el ritmo y la carga, creo que nosotros vamos a ir más o menos acorde a esa medida, pero vuelvo a reiterar las tareas que se vayan, las tareas examen que se vayan dejando y que por alguna razón no puedan realizarse, terminarse, pues se entregarán hacia el final del semestre, nosotros trataremos de tener las calificaciones a tiempo, aquellos que entreguen, y esto es una cosa que se habló con Yarid, aquellos que entreguen desde antes o en la fecha que se proponga, pues daremos la oportunidad de que se corrijan algunos ejercicios que notemos que no están completos o que no están del todo bien, igual pueden ir entregando, también pueden ir entregando, digamos material adeudado. Por otro lado, se pide que en el periodo que corresponde a las vacaciones, que es la siguiente semana completa, no haya labores docentes, es el término que utiliza en el correo, es decir, se nos pide que no se den clases durante esa semana, entonces, esa semana yo no voy a subir los videos, estaremos retomando la siguiente semana, pero probablemente suba un par de tutoriales de cómputo que no son obligatorios de revisar, solo si tienen alguna curiosidad o alguna necesidad de, este, pienso subir algo de programación en Python y algo de, este, escritura en LATG, digo, eso puede ser útil eventualmente. Ahora, respecto a la organización del curso, pues más o menos el ritmo que agarramos este par de semanas, sería pensando que se suban tres videos correspondientes a tres clases, este, que son las que doy yo a la semana, con una duración menor, ¿no? Estamos hablando de videos de 20 minutos, pensando en que ustedes tengan que detener alguna cosa o tal vez buscar algún detalle. En el caso de análisis matemático vamos a estar siguiendo todavía el texto de Mónica Clapp y el otro que es de un profesor de la UAM. Bueno, quizás tomemos algunas cosas del Kolmogorov, este, pero eso está por verse. Ahora, no es necesario que sigan el texto de Mónica Clapp, ahí hay, la mayoría de los textos son bastante estándar, entonces, con el que ustedes se sientan más cómodos. Esto para cuando retomemos las clases por video. En el caso de biología matemática, terminamos ya esta semana la parte de redes neuronales y entraríamos a discutir cuestiones de emergencia de patrones. Entonces, vamos a echarle una revisada a la reacción de Belushov-Sabotinsky, que ya habíamos empezado a platicar en algún momento, y al trabajo de Turing, de cierto modelo respecto a los patrones de pieles de algunos animales. Entonces, más o menos ese va a ser el material que vamos a trabajar en las siguientes semanas. Probablemente estemos en esta situación todavía en las primeras semanas de mayo. Y nada más. Es importante que atendamos este tipo de cosas por dos cuestiones. Si bien es cierto que para muchos es estresante el trabajo escolar, también hay que reconocer que para algunos el trabajo escolar representa una salida a toda la andanada de propaganda, a toda la propaganda de miedo que están haciendo algunos actores, sobre todo políticos y periódicos, que de científicos les falta mucho, y varios científicos que les falta sensibilidad, y les falta esta cualidad de aceptar que estaban equivocados. Respecto a eso, quisiera también, eventualmente, estas semanas, subir una explicación de modelos epidemiológicos, va a ser una explicación más o menos general. En biología matemática hemos visto algunas cosas. Pero sí quisiera explicar en qué consiste, sobre todo el modelo SIR, que se está utilizando mucho, y por qué está equivocado fundamentalmente. Y luego quisiera platicar algunas propuestas que hay por ahí, de cómo modelar este tipo de epidemias. Eso lo haremos después y con cuidado, mientras, pues tómense un descanso. Y lo que implica ese descanso, los que no vayan a hacer nada, no hagan nada. Los que necesiten algo que hacer, pues hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que aprender. Traten de que sean cosas distintas para que se siente el descanso. Y hay una lectura que yo les quiero recomendar a todos, que es el libro de Maurice Klein, que se llama Matemáticas, la pérdida de la certidumbre. Y es un libro grueso, pero, digamos, tenemos tiempo de revisarlo. Yo se lo recomiendo en el sentido de que es una discusión sobre qué tan formal debe ser la matemática y qué tanto vale la pena formalizar muchos de los resultados. Y en qué sentido se están formalizando. Es una diatriba también en contra de esta idea de que el matemático es una máquina de hacer demostraciones. El matemático es una gente que resuelve problemas y nada más. Con cierta metodología aprendida históricamente, pero eso de probar teoremas y eso de qué significa probar después de todo lo que vino a traer el teorema de Gödel, pues queda en entredicho. Entonces, la verdad, en matemáticas está lejos de ser demostrable. Les voy a subir una versión de ese libro que está en inglés, pero ese se puede conseguir fácil en la red en español. Entonces, es mi recomendación para estos días y nos vemos en una semana.